Bienvenidos a Casa de Mara, que es su casa, ya lo saben que aquí tratamos de pasar lo mejor posible. Gracias por acompañarnos, gracias por todos los que se han suscrito, la verdad es que estoy de verdad, de verdad muy agradecida con ustedes y tratando de llevarles lo mejor en todos los ámbitos del espectáculo, del entretenimiento. Y en esta ocasión no vamos a ser la excepción, porque hoy además de la figura que nos acompaña, la figura teatral que se ha hecho, es un gran amigo y hemos compartido momentos personales, muy personales, muy bonitos, tristes y bonitos y de todo. Entonces somos amigos porque en este medio, aunque usted no lo crea, hay amistades y hay amistades de corazón. Pero decir papá soltero, usted sabe perfectamente que no es César Costa, no es Edith Márquez, no es Luis Mario Quiroz. Así que si le dio usted al clavo, tenemos aquí al gran productor teatral, Gerardo Quiroz. Bienvenido a Villarri. Gracias, Amor. Encantado de estar en la Casa de Mara. Yo siempre me he sentido en casa contigo, así que hoy no es la excepción. Pues es que ya hemos trabajado juntos, hicimos teatro juntos. Hemos ido a bodas juntos. Hemos ido. ¿O no? Claro, sí, claro. Hemos compartido secretos. Sí. Has sido mi terapeuta, he sido tu terapeuta. Sí. Te conozco secretos. Sí. Conoces mis secretos. Sí. Lo más importante es que sigue la amistad. Conozco a tus hijos. Conoces a mis hijos. Desde que la manzanita era manzanita y ahora es un manzano divino. Yo diría que prácticamente tenemos tres décadas de una amistad sincera, en las buenas y en las malas. Y que, como bien dices en el medio, pareciera que no, pero existen lealtades. Existen amistades sinceras que comprenden que somos seres falibles, pero que también tenemos cualidades y valores y en eso me fijo en la relación contigo, en que eres un ser muy profesional, sobresaliente y que no pierdes tu sencillez ni tu simpatía. Y por eso estoy encantado de estar en tu casa. Ay, Jerry, yo feliz de que estés aquí porque verte me trae tantos recuerdos y tantos recuerdos tanto en la televisión como en el cine, como en el teatro. Y yo no sé si te llega a molestar o no el que te digan, ah, es el de papá soltero. No, al contrario. Fue una etapa de mi vida maravillosa donde crecí profesional y personalmente y que marcó para siempre mi trayectoria porque hay muchas anécdotas en relación a papá soltero. Una de ellas es que a quien llamaron inicialmente para hacer la audición fue a mi hermano Luis Mario para el personaje de Cesarín y era cuando estaban haciendo un piloto. Que además originalmente el piloto habían llamado a Enrique Guzmán para ser el protagonista. ¿En lugar de César Costa? En lugar de César Costa. Exacto. Y habían llamado a Lolita Cortés para ser a Alejandra. En lugar de Avis Mario. Y a Luis Mario. Pero hubo audiciones y castings durante meses. Y tenían duda en el personaje de Miguel, en el hermano mayor. Necesitaban a alguien muy correcto como... Como no eres. Como el que hacía la tierra en la familia, el estudioso, el trabajador. E hicieron pruebas y pruebas de castings y audiciones. Y entonces un día Luis Mario me dice, oye hermano, fíjate, estaba muy chiquito. Luis Mario tenía 10 años de edad. ¿Qué edad tiene ahora Luis Mario? 40 y... No te lo puedo creer. 40 y algo. Porque si no van a sacar mis cuentas. ¿Y qué creen? No, no se les va a hacer. ¿Y sigue teniendo la carita del niño? Del niño. Sí, somos un poco tragaños. Pero el tema aquí fue como... Es Dios, ¿no? Siempre todo... Toda circunstancia obedece un poco a la voluntad de Dios. Y de que yo había estado haciendo muchos comerciales, incluso películas, y a mí en la calle nadie me reconocía. Quizá decían, es el comercial de Fanta, ¿no? Y esas cejas las conozco por el comercial de... X producto para no ser... No, no, qué comercial, qué comercial, qué comercial. Muchos de Chrysler, de Juguetes Lili Ledi, de Residenciales, de Bubalock, me hice muy famoso. Muchos productos se lanzaban con mi carita, con las cejas gigantes como Danonino, por ejemplo, que es un comercial que estuvo años al aire. Fanta, productos nuevos en México se lanzaron a través de mi trabajo. Pero como que decían, es que es el del comercial tal y tal. Y a Luis Mario lo reconocían porque es el de la telenovela Lo que el cielo no perdonó, o La Fiera. ¿Te acuerdas de esta novela? Y yo no daba el paso a la televisión, pero tampoco era una obsesión para mí. Yo estaba feliz en el cine, hacía películas mexicanas que tenían cierto prestigio, con directores como Arturo Ripstein, como Felipe Casals, como Miguel Valdés, como Bosco Alochi. Y estaba muy contento en esa área y haciendo muchos comerciales. Y apoyábamos económicamente mi hermano Luis Mario a través de sus telenovelas y yo a través de mis comerciales y mis películas a mi familia. Porque mi papá tuvo seis hijos y difícilmente podía mantenernos con holgura. La anécdota de papá soltero, y es a lo que quiero llegar mi marita hermosa, es que no... Tú puedes soñar con las cosas y si Dios decide que te toquen o no, finalmente eso es lo que pasa. Y hay que entenderlo. Querían a un chavo medio galancito. Y finalmente, sin depreciarme, yo no era ningún galancito. Yo era un tipo más bien simpático y que de alguna manera era muy natural en mi forma de actor. Y entonces pasé filtros y filtros de castings y de audiciones, porque Luis Mario me dijo, ve y pruébate, pero te pido un favor, no digas que eres mi hermano. Es que no encuentran el personaje de Miguel, el hermano mayor. Y ahí voy. Y te cambiaste el apellido. Lo producía Víctor Hugo Farrell y Luis de Llano. No, pero no sabían. Finalmente ya tenían a dos o tres elegidos. Y entonces empecé a pasar filtros y muchas de las pruebas eran improvisaciones, otras eran pruebas de algunas escenas del piloto. Y ya en la semifinal, donde quedábamos cuatro actores juveniles, César Costa dijo, Quirós, Quirós, es algo tuyo, pero no se parecen mucho, porque realmente en aquel entonces no nos parecíamos mucho. Ahora tampoco, ¿verdad? Pero tienen el aire de familia. Es el aire, sí. ¿Todos? Las cejas, sí. Y entonces dijo, sí, es mi hermano. Entonces César dijo, y es que me ha gustado mucho el trabajo, porque César también opinaba, de Gerardo. Y además, si van a salir de hermanos, y son hermanos, a mí me da una naturalidad especial. Entonces, nos hicieron otras pruebas a los tres. Todavía era Lolita Cortés, era Alejandra, no era Edith. Claro, pero se me adelantaron. Se supone que llegaban hasta las cuatro. Pues sí, pero teníamos tantas ganas de verte que cambiamos los boletos para más temprano. Césarín se quería quedar a acampar en el aeropuerto. Pero lo bueno es que ya estamos aquí contigo, ¿no? Grabamos el piloto. Le gustó mucho a Víctor Hugo Farrell y en aquel entonces a don Emilia Azcárraga y salimos al aire unos meses después. Y ha sido una etapa que ha marcado mi vida. Fuimos como primer lugar de rating en programas unitarios más de siete años y se hizo una verdadera familia. Nunca hubo un problema de convivencia en papá soltero. Nunca. Y eso es muy difícil. Y eso se filtraba a las pantallas. Entonces el público decía, oye, qué bien se llevan. Hay una anécdota maravillosa. César Costa tiene un Mercedes Benz de la edad en la que, perdón, del año en el que yo nací. No te voy a decir mi edad. Tienen la misma edad que yo. Y entonces no siempre mi mamá podía ir por mi hermano Luis Mario y por mí. Y yo ya manejaba, pero había días que no llevaba coche. Y entonces César nos llevaba a Edith a su casa, ya cuando el programa estaba ocurriendo, a Luis Mario y a mí. Nos llevaban en su Mercedes del año del caldo, pero muy bien cuidado. Como nosotros. Como tú y como yo. Somos del año del caldo, pero muy bien cuidado. Pero aquí estamos. Eso, dando batalla. Tenemos que cuidar. 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 Y entonces me acuerdo que en los semáforos de pronto la gente veía que venía papá soltero manejando, ¿no? Y al lado la hija y atrás los dos hijos y tocaban así en el vidrio y nos hacían. Es decir, decían, es que es como un reality. O sea, sí son familia. Porque además sí hay detalles físicos que hacen que nos parezcamos César, Edith, Luis Mario y tu servidor. Pues como que se mimetizaron. Así es. Entonces fue una época de desarrollo donde nos dimos a conocer. Y no te niego que cuando yo me dediqué o quise dedicarme a producir después de estudiar mi carrera universitaria, a mí me abrió muchas puertas el hecho de que yo le daba confianza a las personas porque reconocían mi rostro por el programa. Entonces es un programa que sí nos marcó para bien en todos sentidos. Y que no debió haber terminado. No, pero algo había escuchado, Jerry, que tú querías continuar a hacer una... Sí, tanto en televisión como en teatro existe esa propuesta. Televisa está estudiando la parte, ahora con tantos cambios, ojalá y se dé, de televisión. Y lo que yo estoy haciendo es quererlo producir en teatro, hacer una puesta en escena musical. Ahora que tengo los teatros en Coyoacán, para el próximo año. Y estamos en eso. Oye, esos teatros que abriste, qué maravilla. Uy, no, hombre, es una gran noticia. En México normalmente se cierran teatros para dar paso a negocios o emporios. O edificios. O edificios. O edificios. El Teatro Poliforum, donde tú y yo trabajamos, se cerró por hacer justamente un edificio comercial. El Teatro Pedregal, que dirigí durante casi cinco años. Oye, es una lastra. También se cerró por hacer un complejo de 450 departamentos, pues porque es más negocio, ¿verdad? Para los dueños de los terrenos o de los edificios. Pero, ¿y el entretenimiento? Por eso ahora esto que comentas de que en Coyoacán me hayan dado esa oportunidad de tener dos espacios para el teatro y el entretenimiento, es una muy buena noticia. Pero, a ver, cuéntanos bien de este centro teatral. Pues es, el complejo se llama Centro Cultural Coyoacán, Secu Coyo. Secu Coyo. Es donde era antes el Cinema Coyoacán, donde yo fui muchas veces de pequeño con mis hermanos y mi papá nos llevaba a ver películas de moda, Tiburón, en aquel entonces. Es un espacio que estuvo cerrado por algunos permisos durante casi ocho años. Y fui invitado por los socios, los dueños del espacio hace muy poco a conocerlo. Y me dijeron, ¿qué harías aquí? Y dije, pues, un teatro. Y, pues, empeñé hasta la ropa interior. Me imagino. Un banco, confío en mí, un banco pequeño que conoce mi trayectoria como productor. Y me dijo uno de los ejecutivos, yo te voy a apoyar. Y adelanté, confío en ti, creo en ti. Tuve que garantizar todo eso. Y lo digo a veces de broma, empeñando lo que he logrado hasta ahora en mi vida, que aunque no sea mucho, sí es suficiente. Ya llevo tres meses ahí, estoy muy feliz. Y ahí estrenamos Cats hace poco. Es un espacio de 570 butacas. Y un cine que estaba ahí al lado, muy pequeño. Lo convertí en teatro, que cabe en 245. Y le estamos dando espacio y oportunidad a otras producciones más pequeñas para que estén ahí con nosotros. Pero con Cats ha sido un éxito. Y, bueno, amadrinando el proyecto de Cats Yuri, también me ha ayudado para darle connotación y prestigio al teatro. Pero quedó muy bonito, está nuevo. Es un espacio con muy buena energía. Todos mis seres queridos han firmado ahí alguna butaca con sus mejores deseos. Cosa que blinda de energías extrañas a un lugar que no es más que un espacio de entretenimiento y cultura, pero sobre todo es la fuente de empleo para más de 100 familias. Por eso sigo trabajando con mucho amor en ese lugar y ojalá y sean décadas. Oye, Jerry, cuéntame, Cats, que se le hizo realidad el sueño a Yuri. Sí, Yuri siempre había comentado en entrevistas que quería hacer teatro musical, pero que quería hacer algo importante. Pero y Grisabela, además. Así es. Y hace cinco años fue a ver mi montaje del clásico en el San Rafael, que gracias a Dios nos fue muy bien. Que tuviste aquí en la María del Sol, tuviste... Tuve, no, en esa edición tuve a Filipa Jordano, Lila Denneken, Ana Cirré, Natalia Sosa y Miriam de la Academia en aquel entonces. Ajá. Alternando funciones, Rocio Banquels, obviamente, y Olivia Bucio. Y fue justamente una función de Natalia Sosa, porque son amigas, Yuri. Y quedé impactada y lloró con la puesta en escena. Y entonces, cuando pasa a Camerinos, uno de los camerinos era mi oficina, entonces quiso saludarme. Sí, y me dijo, ah, ¿te acuerdas? Y me dijo, felicidades, no me imaginé que Katz fuera tan mágica, que trabajo tan extraordinario de todos ustedes. Y me dijo, y qué valiente eres. Nos conocíamos hacía muchos años. Le dije, gracias, güera. Ojalá que algún día aceptes, por lo menos, trabajar en un fin de semana como Grisabela, que es un personaje que te da la oportunidad de ensayarlo a poco tiempo. Lo que importa es tu voz, porque aparece dos o tres escenas nada más. Y me dijo, sí, nada más que ahorita ya empezaste temporada y estás siendo muy exitosa y yo no quiero meterme ahora. Y me dijo, si la vuelves a hacer algún día, una nueva temporada, con mucho gusto yo la voy a entrar. Le voy a entrar. Ajá, a entrar. Y como la güera tiene palabra, le dije, con usted tengo testigos, ¿no? Iba con Rodrigo, su marido. Y mira lo que es la vida. Termina la puesta en escena en el 2015, retiran los derechos internacionales de Katz a todos los países, incluyendo Japón, que se estaba presentando en Tokio, Alemania, se estaba presentando en Berlín, y México, se estaba presentando en la Ciudad de México. Yo me quedo frustrado porque yo todavía tengo mucho que hacer con Katz, el proyecto de mi vida a nivel productor. De más de 70 producciones, esa es mi favorita, es la que me hace llorar y que la puedo ver 250 mil y si nunca me voy a cansar. Y entonces, Andrew Lloyd Webber le dan una refrescada y hace la versión revival, cambiando secuencias coreográficas, algunos detalles en la partitura. Y cuando me dice Londres, ahora sí, regresamos con Katz en el mundo, hago lo que tengo que hacer, que es firmar el contrato, etc. Y voy y busco a la güera, la invito a desayunar con Rodrigo y de inmediato adivinó que de eso se trataba. Me dijo, cuenta conmigo, las fechas que tenga disponibles son para Katz, tengo mucho miedo, ayúdame, protégeme. Dije, no tienes nada de qué preocuparte. Y mis creativos y tu servidor, pues le dimos mucha confianza y bueno, el público le aplaude de pie en cada función. Y ya llevamos siete semanas. La noche hay silencio en la calle, es que acá es una duda. Bueno, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias. Realmente estoy, me siento muy agradecida con Dios por darme este sueño que era pararme en un teatro. Y he tenido la gran, tengo la gran condición de tener un equipo de personas que me han apapachado a mis maestros, de verdad maestros, que me han enseñado. Sé que puedo hacer una mejor de Isabela, hoy creo que lo hice bien, pero sé que voy a hacer mucho mejor, mucho mejor, porque en el otro sí es, porque estoy muy bien en eso. Iván, ¿para más? Sí, claro que más para más, pues es una apuesta en la cara, pero además el público la está recomendando y salen felices después de la experiencia de Mercados. Ahora bien, Jerry, haciéndonos un poco, echando el tiempo atrás, después de que terminas Papá Soltero, haces dos, tres cosas, sigues haciendo cosas de actuación, y cómo, bien lo dijiste hace un momento, es arriesgado, ¿cómo decides arriesgarte ya a producir teatro formalmente? Después de esta licenciatura, con los conocimientos, sobre todo de números, y cómo te arriesgas a decir voy a hacer teatro, porque además no paras, subes, bajas, corres, vas, vienes, no estás, no sé si duermes. Bueno, poco, aunque a veces tengo el tiempo, mi cerebro no para, y eso a veces no me gusta mucho, y requiero descansar también. Pues es una pasión que no te la puedo explicar con palabras. Fíjate que cuando empiezo a estudiar mi carrera, inmediatamente me caí un 20, no eres galán de moda, no mides un 85, no tienes ojo claro. ¿Quiénes realmente viven de la actuación en México? Muy pocos. Entonces, tengas o no tengas talento, los que realmente viven de la actuación, perdóname que te lo diga, es el 10% de nuestro medio. Así era en aquel entonces. Y me fui a lo práctico, dije, yo voy a estudiar una licenciatura, yo vengo de una familia donde todos han estudiado licenciatura, pero que tenga que ver con la... Tu padre abogado. Así es, casi todos abogados, que tenga que ver con lo que me gusta hacer. Entonces, investigué en la UEIC, en la Náhuac, en la Ibero, obviamente en la ULA, que yo estudié, y dije, quiero ser licenciado en comunicación. Estoy hablando de 1986, el año del terremoto. Ya estaba... El 85 fue el terremoto, ¿eh? Sí, por eso, bueno, un año después, pero yo desde el 85 decidí que quería estudiar. Comunicación. Así es, que estaba de moda, ¿te acuerdas? Sí. Para mí, si es una carrera, era que no te van a dejar nada. Ok, pero no voy a ser abogado, déjalo. Entonces, ya se ofendía, ¿no? Porque era que todos fueran abogados. Y fue maravilloso porque se me abrió el panorama de forma inmediata, me di cuenta que yo, desde las experiencias como actor, observaba mucho qué encuadre, qué lente, por qué un dolly, por qué un travel, por qué un zoom in, por qué un zoom back, los encuadres, la iluminación, el backlight. Y me metía yo en otras cosas y la actuación me gustaba, pero decía, es que actuar es un porcentaje del mensaje. Quizá el mensaje total habrá que conocerlo, ¿no? ¿Por qué haces un acercamiento, un close-up, cuando hay algo importante que decir en la historia? No puedes decir una noticia de que alguien falleció o que estás enamorado, una toma abierta porque no hay expresión. Entonces, empecé como a analizar ese tipo de cosas, me meto a estudiar la carrera, como te digo, y me di cuenta que el único camino abierto para la iniciativa y no para el contacto o obtener un padrino o tener mucho dinero, era producir teatro. Porque para producir televisión era un círculo muy cerrado y muy pocos, muy pocos en la empresa en la que tú y yo trabajamos, que después fui productor también de televisión, estaba reducido los consentidos, o los de experiencia o los conocidos. No arriesgaban con productores nuevos. Y en cine, bueno, menos. Vamos, ¿en dónde se necesitaban un par de...? Pelotas. Ajá, en teatro. Vas y rentas un teatro, pagas, tienes los derechos, contratas, y si confían en ti las personas, como tú las has hecho con tu servidor y eso se agradece, pues a ver cómo te va en la taquilla. Puedes ganar o perder. Pero es tu iniciativa, es tu pasión, es tu idea, son tus ganas, y no que alguien diga, te doy la oportunidad. Entonces me di la oportunidad. Yo, dije, yo tengo ganas, yo tengo entusiasmo, ¿por qué me van a limitar? Y así empezó la historia. Haciendo lo más barato, que eran pastorelas y monólogos, inaugurando espacios que no eran teatros, como la Casa de Cultura de Tlalpan. Ahí tienes a mi mamá cociendo una cortina gigante, porque fuera el telón, vendiendo tamales y ponche en las pastorelas, porque saliera para pagarle a Ana Patricia Rojo, a Guillermo Quintanilla, a Yamila Tal, amigos míos que iban y me apoyaban. Y esa fue mi primera producción. 1990, en diciembre, agarra la onda es Navidad. Y de ahí hasta ahora son 73 producciones, de las cuales más de 20 son musicales, y hay más de 100 premios a partir de entonces. Y yo sigo aprendiendo, pero no dependí más que de mi riesgo, pero sobre todo de mi pasión. Y así surgió la empresa, es una empresa que lleva 28 años. Es una empresa chica, pero muy cálida, tú has trabajado en ella. Yo trabajé contigo, cómo no, me divertí a horrores. Es una empresa de familia. Y la pasamos muy bien. Y además, Derry, también te has dedicado a formar actores. Correcto. Porque, bueno, mi sobrina estuvo en tu escuela. Sí. Y se cae. Así es. Que ahora se llama Pro Arte, infantil. ¿Cómo va? ¿Cómo? Muy bien. ¿En qué parte del teatro estabas que dijiste, ahora tengo que hacer eso? Qué buena pregunta. Hay personas que no me creen. Pero te acuerdas que yo dirigí el Teatro Pedregal, cuando produje Amor sin Barreras, Anita la huerfanita, y Vaselina en mi primera edición, asociado con Jolís. Entonces, hacía yo audiciones para esos proyectos y siempre llegaban las mismas actrices, los mismos actores, los mismos, y valiosos, ocho. Y de los ocho, dos o tres, ya estaban trabajando en otra comedia musical. Entonces, yo decía, algo está pasando en México, falta training, para que aquellos que saben actuar ahora sepan cantar y bailar, para aquellos que saben danza teatral sepan por lo menos afinarse en una escena importante de teatro musical. Y dije, voy a hacer una escuela integral de actuación especializada en comedia musical. ¿Por qué digo la palabra integral? Es muy importante. Cuando Luis Mario y yo crecimos en este medio, solamente había clases de arte dramático en una escuela, o de baile en otra, o de canto en otra. Entonces, tu vida, de realmente, tenía que estar dispersa para estar en todo, y aparte ir a la escuela, y aparte ganar una lana haciendo una u otra cosa con comerciales, doblaje, hice muchos años doblaje. Entonces, dije, no, yo voy a hacer una escuela donde esté todo concentrado, dedicada a la comedia musical. Entonces, empecé a llamar a profesores como Lolita Cortés, aquellos que habían tenido la experiencia, y a lo mejor no de una manera teórica, pero de una manera empírica, mostrar qué se hacía en una audición, de verdad, cómo afinar, cómo pararse en un escenario, etc. Y fue un éxito. Me acuerdo que lo anuncié en el programa de Adal Ramones, de mi compadre, algún día a la escuela, y en tres días ya no había cupo en el primer plantel. Y de ahí, para no cansarlos, queridos amigos de YouTube, la casa de Mara, les digo yo, más de 2,300 alumnos han pasado por ahí, he debutado o han debutado más de la mitad, y en cada puesta en escena, por lo menos tengo dos o tres ex-alumnos de ProArt, ahora se llama ProArt. Mucha satisfacción, me los encuentro, me felicitan, me agradecen, porque es que me cambiaste la vida, es que tu escuela me fascina, es que qué buena idea. Han abierto otras escuelas y yo jamás me conocen, soy un tipo positivo, trato de ser positivo, que son otra cosa, ¿no? Les cobran a los alumnos de pronto por subirse al escenario, ¿no? O sea, les dicen, vete a esta escuela de teatro musical, pero tienes que pagar tanto dinero para que subas a hacerte la obra. Nuestra escuela tiene la filosofía contraria, quizá por eso no ha sido un gran negocio, es una asociación civil, pero estamos completamente orgullosos y satisfechos, ¿no? Con lo que se ha hecho hasta el momento. Ahorita ya son siete sucursales, bueno, seis, estamos por abrir Coyoacán, con estas orejas tan hermosas, y personas que llegaran de cero y que vinieron de provincia y confiaron en un servidor, que no cantaban o no afinaban una sola nota, que no coordinaban al bailar o que no les creías nada al actuar, ahora se dedican a eso y viven bien de la actuación. ¡Qué maravilla! Alejandra, mi sobrina, que tiene 18 años ya, ella es falseca y yo, yo me acuerdo que uno de los exámenes era vaselina, justamente vaselina, pero la montabas como obra de teatro. Esa es la idea, profesional. De hecho, ahora tenemos exámenes en diciembre y van con microfonía inalámbrica, van con iluminación robótica, van en un teatro profesional, se llaman prácticas profesionales, aunque seas niño y desde ahí te das cuenta si es o no lo que quieres en tu vida. Jerry, ¿estás realmente enamorado del teatro? Apasionado. No creas que a veces, no sé si valga la pena, ahorita te digo que sí, pero tú sabes que he perdido lo poco que había yo ahorrado en 20, en 30 años en una sola apuesta en escena y sigo adelante. A veces mi papá, que ya está grande, mis hijitas no arriesgas, es tanto trabajo que te ha costado tener tu casita y ya la estás perdiendo, la estás a arriesgar. Es amor, y así es el amor. Además, la manzanita a su hija actuaba. Sí, igual Jimena. Y Jimenita. ¿Te acuerdas que las dos se dedicaron a esto? Ay, estoy feliz de que ya se decepcionaron de la actuación. ¿De verdad? Gracias, Diosito, es más, brinda conmigo, que mis hijas ya estudian y son seres de bien. No, mira, la actuación tiene su glamour y ellas siempre fueron a ver al papá al teatro actuar, porque yo aparte de que producía, a veces producía las obras en las que yo actuaba y me veían así como, wow, qué padre mi papá que nos hizo reír, ¿no? Porque muchos de los personas que yo hacía en las obras que me daban, porque me gusta mucho la comedia, hacía reír, de la cintura para abajo nada más, todo lo demás es serio. Entonces empezaron con, yo quiero actuar, yo quiero actuar. Fui de menos a más, ¿no? Dirijé en comerciales y tenía que, una niña, órale, a ver, Jimena. Pero saliendo de tu escuela te vas para allá, porque la escuela es primero, ¿no? Y a veces terminaban, pobrecitas, una o dos de la mañana sus llamados. Y yo los producía y las dirigía y igual les exigía con disciplina, ¿no? Que no voltees a la cámara, niña. Tienes que dar réplica. Sí, papá. No me digas papá. Sí, director, ¿no? Para que fueran alineándose. No por grosero ni por impositivo. No, hombre, pues es que eres papá muy cariñoso. Y se empezó de poco a poco a hacer una carrera, entre comillas. Luego produje en Televisa Bajo el mismo Techo y debuté en Televisión a Jimena, a mí. Que, por cierto, Bajo el mismo Techo es mi vida. Y yo la escribí, ya después platicaron. Porque si no ahorita me gana la lágrima y no tiene caso. ¿Cómo que? Y después de eso, le gustó mucho el teatro, porque me veía actuar en teatro. Y entonces... Bajo el mismo Techo era con Laura Flores. Claro. Y Luis Jimeno. Y era la historia de mi vida y de mi familia. Los personajes tienen el nombre, llevaban el nombre de los nombres de mis familias. ¡Ay, jefe! Sí, habla de una crisis matrimonial y todo lo que se da alrededor, pero de una familia que finalmente tiene amor, ¿no? El galán era... José Leas Moreno, era el protagonista. José Leas Moreno. Y Manola Andeta, Laura Flores, Luis Jimeno, Luis Mario Quiroz, Jimena Quiroz. No sé qué bonito. Y fue catártico para mí. Yo no sé si yo no hubiera escrito esa serie, cómo hubiera yo podido desahogar toda esa parte de la separación y mi divorcio, que en mucho tuvo la responsabilidad, no digo culpa, a mi trabajo. Es un trabajo donde de lunes a domingo, si no tienes una mujer que te entienda, bye, ¿no? Claro. Pero volviendo al tema, las niñas se enamoraron. Yo conozco también a tu exesposa. Sí. A la amar a tus hijos. Así es. Y hubo dos o tres detalles que dijeron, queremos hacer teatro contigo, pa. Le dije, sí, nada más conmigo, porque ahorita siendo menores de edad, yo no las suelto y las preparo, todo conmigo. Y entonces hicieron el Mago de Oz, Vaselina, las dos niñas, y de pronto ya se empezaron a enfrentar, cuando las empezaron a contratar en otros proyectos, a la energía, la disciplina, la exigencia, pero también al ambiente, y lo recalco, al ambiente artístico, que es muy agresivo, sobre todo para mujeres. Yo no dije peligroso, dije que es agresivo. Y empezaron en camerinos, siendo menores de edad, a escuchar cosas que no les gustaban, a ver cosas que a lo mejor como niñas, no les latía. No les latía, porque en el fondo, mis hijas son fresitas, son de familia, tienen algún, tienen un sentido de arraigo muy padre, a nivel familiar. Y después de una experiencia última, que tuvieron hace tres años, una y cuatro, la otra, dijeron, ya no, queremos ir a la escuela. Hijita, ¿por qué? No, pa, ya actúe varias veces, ya tengo mis recuerdos, ya me subí a un escenario, ya sé cantar, porque estuvieron en mi escuela a las dos, estuvieron en el CKI. Pues creo que la manzanita va con Nale. Así es. Tiene 18 la manzana. La manzana. Y yo le dije, sin decirle, le dije, Diosito, gracias. ¿Ya saben lo que es? ¿Ya no quieren ser actrices? Bien. Yes. Yes. Y entonces le dije, oye, hijita, ¿no quieres entrar a hacer un papelito en casa? Le dije el otro día a Mariana, ay, no, para nada. Yo voy a aplaudir, porque me fascina, pero ya vivieron la convivencia, ya saben lo que es dedicarse al mundo profesional, ya ganaron su dinerito, que ahorraron para comprarse lo que fuera, ahora son niñas normales, gracias a Dios. Ese es el tema. Qué satisfacción, Erick. Claro. Porque además no es que yo se los haya prohibido, siempre las iba a cuidar. Ellas solitas decidieron que ya lo aprobaron y ya no. Bueno, Marianita hizo Alma de Hierro, hizo Llena de Amor, hizo Mis 15, y la niña, o sea, la niña tiene seguidores y todo, porque Manzanita se hizo famosa en unos años, ¿no? Luis Mario Santosco y yo lo platicamos el otro día, oye, tu hija era una cosa espectacular con sus chapitas y Manzana Quiroz, ¿no? Ese nombre no existe. No, sí existe. Sí, es fuerza. Así es. Y gracias a Dios, las niñas ahora estudian, ¿verdad? Y están mirando hacia otro lado, ¿no? Manzana quiere ser chef, va a estudiar para eso, y Jimena está estudiando psicología, quiere ser terapeuta. ¿Para que te estudie a ti? No, me estudie que me cure, por lo menos que me asesore, me dé terapia, ¿verdad? Jerry, y bueno, ¿qué es lo que más, además de Cats, cuál ha sido otra, alguna otra producción, que te ha llenado de esta satisfacción y que haya de alguna manera puesto en la balanza este sentimiento de los teatros que fueron cambiados por otras estructuras y poniendo en la balanza cuál ha sido la producción que más te ha llenado de orgullo? Tengo una, por ejemplo, Amor sin barreras, porque ahí debuté a Jaime Camil como actor de comedia musical, debuté a Eduardo Capetillo y a Vivi Gaitán, estaba Chantal Andere, y fue un acontecimiento de verdad muy premiada y fue como mi primer examen profesional porque era un big format producido por alguien que había hecho nada más producciones muy pequeñas y como que mucha gente nada más iba a ver, a ver qué hizo este cuate, y salían sorprendidos, incluso unos decían, ¿qué tiene que hacer ahí Jaime? ¿qué tiene que hacer Vivi o Eduardo? y salían sorprendidos del gran trabajo, no solamente de ellos como actores, sino de una producción en general. Anita la huerfanita también me dejó muchas satisfacciones, porque ahí lanzada Ana Paola, como actriz de comedia musical, ella solamente había hecho televisión y cantaba hermoso, fue con Manuel Andeta, Macaria, Ana Layepska, Sergio Saldívar, también fue un exitazo, y después las ediciones que he hecho de Vaselina también me han dado muchas satisfacciones, A Oscuras me da risa, Ana Brenda, Ana Brenda, que canta precioso, también ahí lanzamos a Ana Brenda, fíjate, justamente en la época en la que andaba con Alexis, yo a veces digo, qué maravilla que en la vida haya yo tenido la oportunidad de ir creciendo en mis proyectos, porque son más desafíos, pero es más aprendizaje también, cuando a mí la editorial de Londres me da caza hace unos años, a través de una oficina de Nueva York, es porque ya me habían estudiado, porque no querían soltar para esta territorialidad, y cuando analizaron lo que había hecho, yo tuve que llevar videos, fotos, yo también me di cuenta que ya habíamos dado un paso adelante, o varios pasos adelante, el mérito, y no lo digo porque sea yo, es que yo pude generar una empresa que hace también musicales internacionales con muy poco presupuesto, lo que trabaja a mi favor es el esfuerzo, es la pasión, y es la intensidad, ojo que a lo mejor eso vale más que el capital y que el dinero, bueno, es que el dinero te tranquiliza, pero las personas creen en mí, y a veces también dicen, yo te doy crédito, lo que quiero es ver esos shows, que ya tienen un estilo definido, que tú produces, tu iluminación, como que ya hay una firma, en cuanto al estilo de producción, un sello, bueno, hemos trabajado tú y yo juntos, y he tenido satisfacciones como dirigir ocho años el Poliforme Cultural Siqueiros, con mucho éxito, porque yo lo tomé en quiebra, que llevaba seis o siete años en quiebra, ensayamos hasta con Gabriel Retes, correcto, sí, y he dirigido once venios, once teatros en la Ciudad de México, hasta llegar a la hora que ya tenemos empeñados, pero ya tenemos el propio, ¿tú qué opinas? Dice que sí, dice que es todo oreja, y le doy gracias a Dios, porque sin Dios y sin mi familia, no tendría tantas experiencias positivas, también ha habido experiencias negativas, ¿cómo cuáles de río? Lo mejor y lo peor de ser productor, es que tratas con gente, que las personas a veces no son leales, que te traicionan por un sueldo, o por otro trabajo, donde les pagan un poco más, y descuidan su parte humana, para mí ha sido un jaloneo, mantenerme siempre en la parte humana, y nunca tener un vicio ni nada de que arrepentirme, quizás si hay errores que reconozco que he cometido, pero en mi trabajo todo ha sido transparencia y limpia, y tengo un equipo, los que ya no están es porque solitos, la parte valiosa del ser humano está ajena a ellos, pero los que están conmigo son personas muy leales, muy amorosas, muy entregadas, y como ellos son así, claro, entonces a ellos los amo, y aquellos que por una lanita más, o por un sueldo diferente, te traicionan, no sueltan secretos de tu empresa y todo, pues la vida también los ubica en el lugar, en el semestre, te llama karma, así es, pero hay que seguir en tu línea, tienes que seguir en tu línea, tarde que temprano Dios dice, a ver, te va tu turno, nada más hay que tener esa tolerancia, para que no te desesperes, a veces dan ganas de verdad desesperarse, actrices o actores que te cambian las condiciones, o, o dejan un proyecto a la mitad, o que no saben agradecer tu esfuerzo, la confianza que tuviste en ellos, y las experiencias desagradables, por ejemplo, yo había ahorrado como 18 años para una casita, y la compro, la construyo, la compro, y nos vamos a mi familia y yo a vivir para allá, súper ilusionados, y cuando produzco una puesta en escena, pierdo todo ese dinero, y la tuve que vender, y yo tenía la disjuntiva entre venderla, y pagarle actores, actrices, técnicos, sindicatos, y el venue, o, decirles, me declaro en quiebra, no les pago, y quedarme con mi casa, y que hiciste, vendí la casa, y pagué, y después me fui a rentar una casa, más fue, más o menos la etapa de mi rompimiento matrimonial, fue cuatro que fue parte de, y me levanté de cero, con mucho dolor, pero siempre pensando que la situación iba a mejorar, y mejoró, a pesar de que el teatro, es una actividad de riesgo en este país, totalmente, no es una industria como en Broadway, o como en el West End en Londres, es un riesgo en México, no hay cultura real para el teatro, ¿para qué nos hacemos? Menos del 5% de esta ciudad, tiene el capital, como para pagar un boleto de 800, 1000, 1500 pesos, en unas semanas te lo acabas, y después con qué te mantienes, ¿Tu competencia aquí en México es muy fuerte? Sí, pero somos pocos. Es fuerte, pero somos pocos. Uy, yo tengo una teoría que a muchos no les gusta. Mi teoría es que en teatro no existe la competencia. El día que lo entendamos, nos va a ir mejor a todos los productores. ¿Cuántos cats hay en cartelera al mismo tiempo? No. Hay uno por derechos de autor internacional. Si yo quiero ver un musical con una partitura interesante de Lloyd Webber, voy a ver cats. Y si quiero ver un clásico, me voy al Teatro Insurgentes y me voy a ver Hello Dolly. Uno tiene texto y tiene argumento y el otro tiene música y habla un poco de los animales de una manera muy superficial, pero tiene su encanto. La competencia existiría si hubiese dos Hello Dolly's con producciones diferentes o dos cats, pienso, ¿eh? Claro, la oferta es diferente. Son productos distintos. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. No quiere decir que yo voy a estar con mi dinero que ahorré durante una experiencia al teatro y entonces voy a partirlo o voy a decidir si voy a una o a la otra. Voy a la que más me atrae y cuando vuelva a tener dinero voy a ir a ver la otra si soy un aficionado al teatro. Yo jamás he visto la competencia como una amenaza en mi vida, sino como un motivo para siempre hacer las cosas mejor. Y mantener mi estilo y no copiar el estilo de nadie. Claro, claro. Y después de Cats, ¿qué? ¿Ya tienes pensado algo, Jerry? ¿O estás enfocado? No, ya tienes pensado algo. Sí, por supuesto. No te puedo ver ya nada más enfocado en Cats. Mira, ahorita salimos de vacaciones con Barbie el Musical por un cambio de estrategia de producción. Y vamos a hacer una pequeña gira y regresamos en finales de enero con Barbie el Musical, que es una puesta en escena con bonito mensaje y muy bonita producción para las niñas y adolescentes de México. Eso regresa a finales de enero. Cats sigue, por lo menos seguirá seis o siete meses más, si no es que un año o más, como la vez anterior. Y estoy comprando otro musical internacional, que no puedo decir ahorita el nombre porque lo tengo prohibido hasta que esté firmado el contrato, que ya es muy conocido en México y que seguramente va a ser muy aplaudido por el público. Pero mi proyecto principal para el próximo año es la versión musical de Papá Soltero en teatro. ¡Ay, qué maravilla! Con el elenco original, ¿no? Ya, excepto los que ya nos dejaron como Aurorita Alonso y Octavio Galindo, pero ojalá y pueda Edith, mi hermano Luis Mario, César Costa, José Luis Cordero y tu servidor. Algo muy simple, pero muy familiar. El público, siempre los seres humanos vamos a añorar el pasado porque tenemos esa falsa idea de que en el pasado todo fue mejor y nos descuidamos del aquí y el ahora. Pero en el caso de Papá Soltero era tan familiar y tan sano, el programa, la serie, que el público se quedó con ganas. Entonces, vernos ahora veinti... no te digo cuándo, bueno, así, veinticinco años. Más de veinte. Es muy interesante. Los que éramos hijos ahora somos padres, ¿no? El que era padre ahora es abuelo. ¡Ay, qué maravilla! Y así se va la vida, ¿eh? ¿Así se va la vida? En veinte años cambias por completo. Pero veinte años no es nada. Eso es lo que dicen, pero sí es mucho. Jerry, ¿cuál es tu perspectiva del teatro en este momento en México? Mira, ahorita tiene que haber una alianza, a ver si este nuevo gobierno comprende que tiene que haber una alianza entre la iniciativa privada y las entidades gubernamentales, local, estatal y federal, para apoyar al entretenimiento, a la cultura, específicamente a las artes escénicas. Si vamos a hablar de gobierno, tiene que haber estímulos fiscales y estímulos de producción, financieros, para que el productor no arriesgue y se pueda quedar sin nada en su vida, solo por, de alguna forma, llevar entretenimiento. Entretenimiento, seguridad. Necesitamos más espacios, vigilancia y seguridad. Pero centralizarnos, como lo está haciendo ahora con el subsidio del gobierno local de la Ciudad de México, en la extensión del impuesto sobre espectáculos públicos. Sobre el ISEP, es un gran estímulo para que se siga produciendo. Entonces, eso va a provocar que los boletos, que las admisiones bajen de costo y haya más personas que puedan ir. La prueba es que cuando yo doy cortesías, vuelan en cualquier puesta en escena. Sí les gusta el teatro, pero no alcanza. Y a mí me apena. Tengo anécdotas de que pronto la gente llega con su bolsa de monedas y dice, tengo tanto y quiero ver a Yuri en Katz. Pásale. Nada a todos les puedo decir, pásale, pero tienes que pagar una nómina altísima. Pero ahí está la clave. Oye, sí gusta el teatro. ¿Sabes qué porcentaje de los mexicanos jamás ha ido a un espectáculo teatral en su vida? Más del 90%. Estudiado, encuestado. Es delicadísimo. Pero ¿cuántas personas han visto el box? ¿A cuántas les gusta el fútbol? A todas. Todos saben lo que es el fútbol y cómo se juega. Pero yo he visto a personas que lloran cuando en un teatro el actor o la actriz llora porque nunca han ido. Y ese impacto de la energía, de que alguien en vivo te transmita sus ideas, sus sentimientos y sus emociones, es magia. Y eso es lo que a mí me apasiona. Porque yo te puedo cambiar tu vida y tu conducta observando la que yo te estoy actuando en el escenario. Hay un empate. Es pejea si te das cuenta lo que no y lo que sí. El teatro es catártico. Claro, totalmente. Y es un modelo de conducta. Por eso gusta. Y a verlo en vivo. Es una maravilla. Es otra cosa. Bueno, tú ya lo viviste en el escenario. Yo me acuerdo cómo lo disfrutabas. Te brillaban los ojos. Sí, la pasé muy bien. Porque una cosa es tú como conductora, en algunos casos grabando, en otros casos en vivo, te dedicas a un público y lo comunicas en una cámara. Y ya tienes muy familiarizada la tecnología contigo. Pero otra cosa es que están las personas esperando a que los convenzas, ¿no? Y que si gustas, aplauden. Y si no gustas, hasta feo te ven. Su energía es poderosísima para tu trabajo. Es un trabajo humano muy fuerte. Muy padre. La verdad es que es muy padre. El teatro es magia. El teatro es una experiencia maravillosa. Así es. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tenerte aquí, Jerry? Yo feliz. Después de tanto tiempo. Yo encantado. Y te he podido entrevistar. ¿Tú qué opinas? Y disfrutas. Y disfrutas. Y disfrutas. ¿Quieres agregar algo más, mi querido Jerry? No, agradecerte que siempre has sido un ser humano maravilloso. Que a nivel personal y a nivel profesional, Marita, te admiro, te quiero, te respeto. Y aunque a veces nos veamos poco, sabes que cuentas conmigo para siempre, hemos llorado juntos, hemos reído juntos y siempre mantengo una imagen impecable con mayúsculas de ti en mi vida. Gracias. Estoy feliz de estar en tu casa. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir si es como confesiones, como si no hubiera cámaras? Así es. De verdad. Yo me siento muy a gusto aquí en tu casa, la verdad. Que es tu casa. Gracias. Nos hemos reído, hemos llorado de risa, hemos llorado de tristeza, hemos llorado de desesperación, de sufrimiento, de muchas cosas como lloran los amigos. Y sí, comprobamos que sí hay amistades y grandes amistades y sólidas amistades en este ambiente artístico. Y yo te agradezco profundamente que sigas siendo el mismo ser humano que yo conocí. Igualmente. Y que me hayas regalado a tu familia la que hiciste y de la que vienes. Así es. Y en el fondo, algún día todos nos vamos a ir. Quedan este tipo de amistades, queda lo que hayamos sembrado en nuestros seres queridos. Y qué bueno que siempre que yo escuche tu nombre sonrío de gusto de lo que estás haciendo como mujer, de lo que has superado como ser humano y de todo lo que has conquistado profesionalmente, estoy encantado. Te felicito, te agradezco y ojalá y sean muchas décadas más juntos. Yo también te felicito por todo lo que has hecho. Te voy a ir a ver a Katz. Por favor, ¿cuándo? Y vamos a ir a ver a Katz. No seas gata y voy a ver a Katz. No vas a ser gata y te voy a ir a ver a Katz. Por favor. Te lo juraste. Muchas gracias, mi Jerry. Te quiero. Gracias, te quiero mucho. Y gracias por la entrevista. Gracias a ti, mi rey. Y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Casa de Mara. Que Dios los bendiga. Muchos besos. Gracias a la producción Morita Digital. Gracias a mí. Gracias, Gerardo. A ti, mi Mara. Y gracias a ustedes. Un beso. Hasta la próxima. Gracias. En Casa de Mara. En Casa de Mara. En Casa de Mara. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh